Hoy de la mañana con 59 minutos, momento de arrancar la noticia primera emisión. Amables televidentes, bienvenidos. Qué gusto saludarte, Jorge. Buenos días. ¿Qué tal, Luisa? Buenos días. Finalmente el pueblo se ha pronunciado con un voto cruzado, ¿no? Un criterio para nueve preguntas, el sí, y uno distinto para dos específicas que estaban fuera del concepto de seguridad. Sí, sin duda. En todo caso, todavía nos restará trabajar mucho y creo que no solamente a los políticos. Hacer conciencia a todo el país de la importancia de ciertos temas sobre los cuales todavía hay un fantasma. Claro, y más aún cuando se trata de generación de empleo. Quizás todo cae sobre los hombros de la Asamblea Nacional a partir de hoy. Empezamos. Bienvenidos a este informativo. El Consejo Nacional Electoral difundió los resultados del conteo rápido de la consulta popular, los cuales muestran que el sí triunfa en nueve de once preguntas. Como lo decíamos, las dos reformas constitucionales que no tuvieron éxito en este proceso fueron la del arbitraje internacional y la del trabajo por horas. Veamos estos datos en la siguiente nota. Ante las demoras en el procesamiento de las actas del referéndum y consulta popular, el Consejo Nacional Electoral decidió publicar los resultados del conteo rápido de estos comicios, mismos que evidencian el triunfo del sí en nueve de once preguntas. Nosotros sabíamos desde un principio que este proceso iba a ser más lento en su publicación de resultados por el número de preguntas y de actas que se van generando. El conteo rápido es a través de una muestra que nos da certezas de lo que sería la tendencia a futuro con el conteo definitivo y oficial. En el referéndum constitucional, el sí se impuso en los tres primeros ítems que versan sobre el apoyo de las Fuerzas Armadas a la Policía, la extradición y el establecimiento de judicaturas especializadas. Las dos preguntas, que no contaron con el apoyo de la mayoría de los ecuatorianos, corresponden al literal D y E, los cuales hablan sobre el arbitraje internacional y el trabajo por horas. Las seis preguntas de la consulta popular que abordaban temas de seguridad como el endurecimiento de penas, el control militar en los ingresos a cárceles, la eliminación de beneficios penitenciarios, la tipificación del delito de porte de armas de las Fuerzas del Orden, el uso de armamento confiscado a criminales por parte de Policía y Fuerzas Armadas, además de la extinción del dominio de bienes ilícitos, triunfaron con un cierre otundo que superó el 64% de aceptación popular. Es una muestra que nos garantiza que es un balance de todo el territorio nacional de cómo se estaría votando en cada uno de los sectores. El margen de error de este conteo rápido es de más o menos 1%, y la presidenta del CNE, Diana Tamahín, aseguró que en el transcurso de este lunes podrían oficializarse los resultados definitivos. Los grupos de trabajo en todas las provincias harán tres turnos para que de esa manera no haya cansancio, todos estén al 100% cuando los toque trabajar. Miembros del Consejo Nacional Electoral mostraron su preocupación por el elevado ausentismo registrado en estos comicios, sin embargo, garantizaron la transparencia e idoneidad de este proceso democrático. Yo creo que en esta ocasión, una vez más, el Consejo Nacional Electoral ha demostrado eficiencia y capacidad. Ya se nos está haciendo costumbre ser eficientes y ser capaces. Informó Álvaro Terán. Durante la noche del domingo y madrugada de este lunes, en la delegación provincial del CNE Guayas, se continuó con el arribo del material electoral, además del procesamiento de las actas. Es importante destacar, Luisa, perdón, me vas a agregar. Sí, tú estuviste precisamente haciendo esa cobertura y reporte. Sí, justo era lo que yo quería comentar. Las primeras actas, dos de unidades del cantón Durán, llegaron a las 8 y 45 de la noche, con tres horas y media de atrás. Vamos a ver cómo se llevó a cabo luego esta jornada. El presidente de la Junta Provincial del Guayas, Daniel Veintimilla, mencionó que finalizaron ya el conteo de las actas de los votos de las personas privadas de la libertad y los votos en casa, que representan más del 10% del total. Durante la noche del domingo y madrugada de este lunes, continuaron llegando decenas de camiones con material de la consulta popular. Sobre el procesamiento de las actas, Veintimilla indicó lo siguiente. Más del 12% de un total de más de 130.000 actas. Como objeciones no hemos tenido, vamos a ir revisando qué se va a presentar. Eventualmente deberíamos de tener algún tipo de inconsistencia que nos permitirán ir chequeando durante estos días. El CNE Guayas cuenta hasta con 10 días para emitir los resultados finales del referéndum y consulta popular. Si llegamos a tener alguna inconsistencia en el acta, recurriremos a la urna física, que va a estar ya ubicada durante esta noche ingresando a nuestras bodegas. Eso nos permitirá hacer la verificación de ser necesario con la urna inclusiva. Informó Jorge Salazar. En la siguiente nota les presentamos las declaraciones de tres ministros de Estado que se refirieron al proceso electoral y a las últimas novedades suscitadas en el país. El ministro de Defensa, Giancarlo Lofredo, indicó que 39.000 militares resguardaron los recintos electorales a nivel nacional y 9.000 efectivos más, las hidroeléctricas y demás sectores estratégicos. Se refirió además al aluvión en Alausí, provincia de Chimborazo. Tenemos una persona herida, lo que sí hay son familias desplazadas, alrededor de 30 casas que han sido afectadas con el deslave. Sobre este tema, el ministro de Vivienda, Humberto Plaza, ofreció más detalles. Originalmente se había reportado 30 personas desaparecidas. Suena muy mal, pero gracias a Dios han sido ubicadas. Ambos ministros de Estado sufragaron en el recinto electoral de la Universidad Espíritu Santo en San Borondón. En tanto, el ministro de Educación, Daniel Calderón, ejerció su derecho al voto en la UES de Guayaquil. El funcionario se refirió a los beneficios del referéndum y consulta popular. Hoy estamos decidiendo cuál es ese futuro que queremos para nuestras familias, para nuestros hijos. Y en función de eso, desde el punto de vista educativo, saber cómo queremos garantizar el derecho a la educación. Es decir, si queremos calles seguras, si queremos avenidas seguras, parques, plazas seguras, sin duda alguna tendremos también escuelas seguras. Informó Jorge Salazar. Amables televidentes de Última Hora, se difunden nuevas imágenes del operativo que permitió la captura en horas de esta madrugada de Colón Pico. Ahí ustedes tienen estas nuevas imágenes en pantalla que corresponden al operativo. Esta imagen corresponde a la Fiscalía del Ecuador. Atención, dice el tuit. Pichincha, Fiscalía y Policía del Ecuador recapturaron esta madrugada a Fabricio Colón Pico, uno de los más buscados del país y quien se fugó de la cárcel de Riobamba en enero. También fueron detenidos otros dos sujetos que habrían huido con él de prisión. Allí tienen las imágenes de los capturados, entre ellos Fabricio Colón Pico, sobre quien empezaba la orden de captura por, entre otros procesos, intimidación a la señora Fiscal General de la Nación, doctora Diana Salazar, quien públicamente denunció haber recibido intimidaciones y amenazas por parte de Colón Pico, quien figuraba en la lista de los más buscados en el Ecuador, con un largo puntuario delictivo entre varios delitos, como actos criminales o de sicariato, además de narcotráfico y extorsión. Ahí está en pantalla esta imagen que ha sido colgada en la página X de la Fiscalía del Ecuador. Veamos ahora un perfil de la biografía de Colón Pico. Veamos. Durante la audiencia de vinculación de ocho personas en el caso metástasis, la Fiscal General del Estado, Diana Salazar, dijo, Colón Pico, uno de los encargados de atentar contra la fiscal. Y ahora sí, lo digo públicamente, y que me venga a asesinar. Colón Pico, conocido y temido en la capital por su amplio historial delictivo, tiene en su hoja de vida más de 17 detenciones y 30 procesos judiciales por delitos como narcotráfico, asesinato, delincuencia organizada, robo y extorsión. El Alcapone Criollo, el próximo 8 de enero, cumplirá 45 años de edad y cuenta con una amplia carrera delictiva de cerca de 30 años. Sus primeras detenciones datan de la década de los 90, cuando los indicaron por robo en ejes viales del país usando vestimenta policial. En noviembre del 2009, fue vinculado con un asalto a un supermercado ubicado en el sector de Santa Clara, donde murió una persona. Estuvo en la lista de los más buscados del Ecuador. Tras permanecer algunos años privado de la libertad, salió de la cárcel con un beneficio penitenciario que incluyó el uso de grisjet electrónico. En el 2019, volvió a ser detenido acusado de extorsionar a taxistas quiteños, obligándoles a pagar 30 dólares mensuales. Actualmente, Colón Pico camina libremente. La policía lo ha identificado moviéndose por la ciudad en autos de alta gama, ya que en su contra no hay orden de captura vigente. Según informe de inteligencia policial, el sujeto estaría relacionado con la organización criminal Los Lobos, implicado en microtráfico de drogas, sicariato, extorsiones, entre otros delitos, teniendo como centro de operaciones del sector de San Roque, centro de la capital. Los Lobos han sido señalados en las investigaciones por el asesinato del candidato presidencial Fernando Villavicencio. En este contexto, la fiscal reveló que el mismo grupo que mató a Villavicencio ha sido contratado para callar la voz de esta fiscal, informó Iván Casamen. Si así llueve, que no escampe, aún falta uno más. Decomisan más de dos toneladas de droga en el puerto de Guayaquil. El alcaloide iba a ser enviado a España en un cargamento de plátanos. Existen dos detenidos para investigaciones. Trabajos de inspección de la Dirección Nacional Antinarcóticos en el puerto de Guayaquil permitieron detectar un contenedor contaminado con droga. Durante el procedimiento, los agentes detuvieron a dos personas. El uno era el que se movilizaba en el cañón, el otro sería el representante legal de la empresa que transportaba la carga. Se logró la identificación de 2,498 bloques de cocaína, es decir, dos toneladas y media. Se determinó que el alcaloide oculto en cajas de plátanos iba a ser enviado a España. Tiene un costo aproximado en el mercado estadounidense de alrededor de 30 millones de dólares y en el Estado Europeo alrededor de 75 millones de dólares. Según cifras de la policía, 86 toneladas de droga han sido decomisadas a nivel nacional, 14 de ellas en los puertos de Guayaquil. Informó Jorge Salazar. Siete de la mañana con 18 minutos vamos de inmediato hasta la capital con nuestra compañera Adriana Rojas quien está en la unidad de flagrancia a propósito de la captura de Colón Pico alias Capitán Pico. Adelante Adriana. Jorge, amigos, en casa muy buenos días así es nosotros nos encontramos en los exteriores de la unidad de flagrancia aquí en el norte de Quito a la expectativa de la llegada de Fabricio Colón Pico quien según información de la Fiscalía General del Estado fue recapturado en horas de la madrugada en Puerto Quito tras meses de investigación ejecutado por las unidades especializadas de la Policía Nacional y de la Fiscalía General del Estado Colón Pico ha sido capturado con otro de los dos reos con los cuales el pasado 8 de enero huyó de la cárcel de Riobamba en total fueron 38 personas que junto a él huyeron de este centro de reclusión en la ciudad de Riobamba recordemos también que Colón Pico poco después de haber huido a través de un video que circuló en redes sociales hacía un llamado al presidente Daniel Novoa porque señalaba señalaba que precisamente huyó de la cárcel porque su vida estaba en riesgo y pedía al gobierno nacional las garantías para poderse entregar nuevamente a las autoridades pero también señalar que en ese entonces el presidente de la república Daniel Novoa indicó que no tenía intenciones de negociar con ninguno de los criminales Colón Pico también conocido con el alias de Capitán Pico tiene un amplio historial delictivo detenciones desde 1997 por delitos como asesinato narcotráfico y también extorsión sin embargo su nombre salió a la luz desde enero pasado cuando precisamente dio a conocer la fiscal Diana Salazar el caso metástasis indicando que Colón Pico estaría intentando atentar contra la vida de la fiscal Diana Salazar dos días después fue detenido en el norte de Quito fue trasladado hasta la cárcel de Riobamba y pocos días después Colón Pico huyó ahora ha sido recapturado nosotros estamos aquí expectantes de su llegada tras la detención en horas de la madrugada hemos tratado de recabar información con la policía nacional que se encuentra aquí en esta unidad de flagrancia sin embargo ha sido extraoficialmente que se ha conocido que al parecer existiría algún deslave en la vía principal por donde tiene que llegar Colón Pico hasta este punto nosotros vamos a permanecer en este lugar para llevarles toda la información de la audiencia también que se va a desarrollar y conocer a qué centro carcelario será trasladado Colón Pico tras esta recaptura en horas de la madrugada por parte de la policía nacional y también unidades de la fiscalía general del estado eso es cuánto les podemos informar a esta hora cuando son 7 de la mañana con 21 minutos desde acá desde el norte de la capital buenos días muchísimas gracias querida Adriana volveremos contigo más adelante ahora quiero contarles que un hombre fue asesinado en el distrito Florida en el norte de Guayaquil el hecho se registró la noche del domingo un hombre de aproximadamente 30 años de edad recibió varios impactos de bala mientras transitaba por el sector Floresta 1 esto es en el norte de Guayaquil se había encontrado caminando por este sector cuando ha sido interceptada por dos individuos que se encontraban transitando por la avenida con una motocicleta de color negro uno de ellos se baja la motocicleta le realiza varios disparos en una media cuadra y esta persona herida trata de correr y es interceptada aquí acerca de la avenida y recibe más impactos con el uso de arma de fuego la autoridad policial explicó que ya cuentan con detalles que les permitirán identificar a los autores materiales de acuerdo a lo que nos indican eran de Testrigueña en una motocicleta de color negra y que se trasladaron hacia el sector sur de la ciudad agentes de criminalística y de DINASED abrieron ya un proceso investigativo en el lugar también se encuentran varios indicios balísticos en el tránsito que ha tenido la persona desde la esquina hasta este lugar los móviles de esta muerte violenta se desconocen informó Maite Morán un incendio afectó una vivienda en Loja en el sur del país dejando damnificada a una familia de ocho miembros ellos claman por ayuda en un trágico suceso una familia compuesta por ocho personas se vio desplazada de su hogar tras un incendio devastador según los informes de los organismos de socorro el origen del fuego se atribuye al corte de luz a nivel nacional llevando a los menores de la familia a encender una vela la cual desencadenó en desastre bueno hemos dialogado con las personas que habitaban en el lugar justamente no había energía eléctrica entonces han procedido a prender unas velas se presume que a causa de una vela pues inició el incendio en cuestión de minutos lo perdieron todo quedando solo con la ropa que llevaban puesta todo el dinero todo hasta hotel todo 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 lo que tenemos todo ante esta situación desgarradora la familia hace un llamado a la solidaridad de la comunidad y a la ayuda de las autoridades locales con la esperanza de reconstruir sus vidas solicitan asistencia para reencontrar un refugio temporal y reconstruir lo que el fuego les arrebató que los ayuden a esta familia porque se quedaron prácticamente en la calle sin nada explotó el cilindro y se acabó totalmente todo en loja informó marcela constante brito 7 de la mañana con 24 minutos amables televidentes y esta mañana en nuestra entrevista del día está con nosotros el analista político César Febrez Cordero Loyola aquí le damos la más cordial bienvenida qué gusto César gracias por estar con nosotros cuál es su evaluación en torno a los resultados del referéndum y consulta popular creo que la primera evaluación y por supuesto Andrés gracias Luisa por la invitación a usted y a la subdiencia es que falta completar una parte del proceso que recién empieza después de los resultados y es la definición de quién ganó el gobierno no ha dado un gran anuncio de celebración ha habido un par de publicaciones en redes sociales abrazado con la ministra Palencia que ahora es titularizada en el interior y sale del ministerio de gobierno y con los otros miembros del gabinete el gobierno va a querer cantar victoria y ya desde el día sábado estaba marcando distancia con la pregunta del trabajo por horas en un comunicado de respuesta a Construye por este conflicto de la eliminación de la personería de Construye como un movimiento ellos decían esa pregunta es de ustedes en la mañana del domingo cuando se dio la apertura del proceso electoral el presidente dijo esta es una consulta que recibe ideas de varias banderas políticas entonces puede haber una estrategia del gobierno que nos diga las preguntas de nosotros las preguntas que importan de la seguridad ganan las otras no por supuesto es el correrismo de la oposición ya salió Andrés Arauz a decir que realmente el gobierno perdió dos de tres porque era arbitraje trabajo por horas y todo lo demás lo cual va a ser difícil realmente sostener pero esa va a ser la pelea ahora que no va a durar mucho tiempo pero va a marcar un poquito el tenor a donde se mueven las cosas un gobierno victorioso le van a exigir más resultados y va a tener que concentrarse mucho en la seguridad que aparte ha sido el tema imperante de estos meses estos años será suficiente con nueve de las once preguntas dejando de lado el tema del trabajo por horas y trabajo a plazo fijo con el del arbitraje internacional para servir de trampolino catapulta para una reelección del presidente Novoa ¿cree usted? De nuevo eso es lo que buscará el gobierno decir que esto es una victoria del gobierno que lo han ratificado en su mandato pero probablemente detrás de estos resultados haya la victoria de una agenda la gente quiere el involucramiento de las fuerzas armadas la gente quiere penas más duras la gente quiere nuevas estrategias para golpear al narcotráfico y el gobierno por ahora parece un vehículo para eso pero no puede ser necesariamente para siempre esta situación y el gobierno tiene que cumplir con las expectativas de la gente en torno a la seguridad ¿Cómo queda la oposición con el no a las preguntas sobre arbitraje y el trabajo por horas? De nuevo ellos van a sostenerse que esto es una gran victoria de ellos de la oposición que eran las preguntas que verdaderamente quería aprobar el gobierno va a haber una pelea de narrativas pero también hay que aprovechar para decir algo aquí se debería caer el mito de que la gente vota solamente porque es tan popular eso no es el presidente por supuesto que es un factor pero no puede ser que ganen nueve preguntas pierdan dos el presidente aunque ha perdido cierta popularidad entre otras cosas por los apagones sigues teniendo una aprobación considerable la gente tuvo que haber valorado otras cosas tuvo que haber pensado independientemente ¿Como por ejemplo qué cosas? Pues ya desde el principio varios movimientos políticos incluso el corrismo con timidez atacaban el trabajo por horas atacaban la arbitraje internacional como algo aparte la temática de seguridad avanzaba casi que sola hay una desconfianza del trabajador ecuatoriano hacia los empleadores hacia las instituciones de este país de que protejan sus derechos y eso también puede hacer que el trabajo por horas parezca algo ajeno difícil hubo campaña de activistas contra el arbitraje internacional y por supuesto también esta victoria del no para algunos tiene muchos padres hay quienes dicen que los influencers y los jóvenes han sido los que han movido esta victoria hacia adelante pero eso va a tener que ser estudiado Falta de información tal vez no hubo la suficiente campaña respecto de esas dos preguntas poder explicarlas de mejor manera y de su alcance al país que gano o pierde el ecuador al haber ganado el no en esas dos preguntas trabajo por horas y el arbitraje internacional bueno en general no hubo una muy buena campaña por el sido por el no bastante distraídas moviéndose de crisis en crisis escenario en escenario el gobierno particularmente en el trabajo por horas creo que el rol de la ministra de trabajo Ivonne Núñez fue bastante penoso no fue clara nunca creo que logró establecer un compromiso del gobierno con el país con que mencionó una cifra de 3 dólares 80 incluidos decimos mensualizados para el trabajo por horas nunca dejó claro que eso iba a ser lo que iba a ocurrir que era una propuesta en firme empezó a hablar de lo que sería el pago por horas para los sectoriales y eso confundía a la gente porque había titulares que hablaban de 7 dólares o más de 12 dólares que eran para el sector petrolero y la gente decía eso es inverosímil uno de los argumentos era de que se iba a precarizar el trabajo en el Ecuador y que tal vez iba a haber un retroceso de todo lo ganado por aquellos que si tienen un empleo formal tal vez fue aquello por supuesto y eso no logró desarticular la ministra de trabajo yo creo que fue una falencia de parte de la comunicación del gobierno y particularmente de la ministra que no lograron darle vida fuerza a esas dos preguntas mientras la seguridad de nuevo se movía casi que sola amables televidentes está con nosotros el analista político César Febrez Corbero Loyola haciendo un análisis de temas coyunturales consulta popular y referéndum sus resultados y lo que viene hacia adelante son los temas que abordaremos luego de una pausa amables televidentes estamos de vuelta junto a César Febrez Corbero César se hicieron anuncios el cambio de dos personas en el gabinete de gobierno Michelle Sensi Contugi Casa es el nuevo ministro de gobierno en tanto que doña Mónica Palencia es la nueva ministra del interior ¿qué comentario le merece en esos cambios? Bueno el señor Sensi Contugi una persona cercana al presidente y a su entorno estaba hasta ahora titularizado como secretario jefe en el CIES y estaba en algunas empresas públicas entre ellas Petroecuador ahora lo titularizan ministro de gobierno no lo ponen encargado mientras que la ex ministra de gobierno Mónica Palencia deja de ser encargada en el interior y se queda de lleno en ese ministerio encargado principalmente de la seguridad hay que interrogarnos cuál es o interrogar cuál es el perfil del señor Sensi Contugi cuál ha sido su desempeño a cargo de la inteligencia que es el CIES para preguntarnos qué podría conseguir a cargo del ministerio de gobierno aunque sí sería un poquito moverse de parte de todo el frente de seguridad de inteligencia al frente político del ministerio de gobierno que se separa del interior donde se queda Mónica Palencia podríamos también esperar otros cambios en el transcurso de la semana por parte del gobierno puede ser una oportunidad estos resultados para decir estamos moviéndonos hacia la siguiente etapa vamos a hacer algunas correcciones por supuesto enfocado de otra manera ¿qué ajustes cree usted que debieran hacerse desde lo político y cuáles en materia de seguridad luego de haber visto el desempeño de la doctora Palencia en estos seis primeros meses de gobierno? Bueno, deben preguntarse por qué tienen tantos vacíos en el propio gobierno ¿no? Ha habido encargos de ministerios ha habido encargos de moras hasta el mes de diciembre para llenar las distintas carteras de gobierno y también tienen que pensar en la Asamblea Nacional peleados con el correísmo que se volvió una oposición fuerte después del asalto a la Embajada de México eso puede haber tenido un impacto importante ya lo decía el director de Comunicaliza en la consulta habiéndose peleado también con Construye ahora que María Paula Romo lo culpa al gobierno de haber influenciado al TSE para que eliminen su personería y que por supuesto el gobierno desde su bancada haya respondido en duros términos a Construye puede ser difícil que concedan una mayoría que pueden intentar hacer lo que varios presidentes han hecho en el pasado que es ir pescando a los camiseteros pescando a los tránsfugos pero no son cuadros leales el propio presidente Lazo en su momento lo sufrió de esa bancada del banco que construyó luego muchos desertaron incluso algunos se hicieron enemigos del gobierno como lo fue el señor saquicela cuando estuvo de presidente de la asamblea entonces el gobierno tiene que plantearse ahora si con claridad somos un gobierno de minoría como vamos a trabajar en la asamblea después de esto necesitamos un recambio en el gabinete necesitamos reconsiderar las cosas porque hemos tenido errores esta misma semana el presidente se apresuró a hablar de una conspiración en el sector energético salió a decir que no iban a haber más apagones y los apagones continuaron ya después el ministro de transporte encargado de energías Roberto Luque tiene una explicación un poco más creíble un poco mejor y eso es algo que tienen que entender desde el gobierno como hacer una comunicación más clara tal vez y por eso sea que prefirió no pronunciarse anoche luego de que se conocieron resultados de la consulta popular y se anunció por parte del secretario de comunicación que lo hará el día de hoy con un panorama ya más claro y sobre todo con la captura en horas de esta madrugada de Colón Pico uno de los más buscados así es no es la primera vez que el presidente se ha generado declaraciones en días importantes cuando declaró la guerra interna él no salió fueron un grupo de ministros y miembros del comando conjunto del día siguiente empezamos a ver al presidente en este caso también es importante quizá la captura de Colón Pico que pudieron haber conocido que se iba a dar o se iba a intentar y al final se consiguió horas después de publicar los resultados preliminares de la consulta le hizo pensar que sería mejor declarar proclamar una victoria también con un resultado de la mano sobre todo porque gana la temática de la seguridad y entre esas cosas también un tema jurídico las ubicaturas especiales para temas constitucionales que van de la mano en estos tiempos de purga y metástasis y hacerlo y hacerlo con esta pequeña victoria con los resultados de la consulta dos de ellas perdieron el tema del trabajo por horas y el arbitraje internacional la crisis energética la captura de Colón Pico este de alguna manera divorcio con quienes antes eran aliados en la asamblea que es lo que le espera al gobierno ecuatoriano pero lo más importante que le depara al ecuador de aquí en adelante el panorama del país sigue siendo tan complicado como el era días antes de la consulta tenemos que preguntarnos por qué no hubo una reacción oportuna del gobierno meses atrás frente a la posibilidad de que continúen los apagones no había una ciencia exacta detrás del clima pero había una sequía ya de meses en la región había problemas del sector energético colombiano esto podía pasar y el gobierno no previno tienen que corregir eso el gobierno nacional tiene que también si es que va a proclamar una victoria y logra convencer al país de que esto es principalmente una victoria sobre todo en seguridad tiene que pensar en cómo darle objetivos claros a la gente que ellos puedan cumplir hasta finales de año de cada las siguientes elecciones no pueden permitirse dar simplemente golpe de efecto por ahí y esperar que eso mantenga las cosas con calma la gente necesita ver cambios así sean mínimos pasos claros hacia adelante en el combate contra la extorsión contra los secuestros contra la violencia en estos días han asesinado a un alcalde en Ponce Enríquez un alcalde en Portobelo cantones mineros problemáticos por muchos años que está haciendo el gobierno para defender al director recién nombrado una cárcel que está haciendo el gobierno para defender al estado ecuatoriano y eso tiene que plantearse las cosas al final no han cambiado profundamente pero si puede haber una demanda de por resultados a un gobierno que se proclama el ganador justamente en temas de seguridad ganando dicen ellos herramientas para combatir y mejorar la delincuencia gracias César por su comparecencia esta mañana aquí en la noticia amables televidentes será en el análisis político César Febrez Corbero lo yola haciendo precisamente un análisis de temas de coyuntura el bien lo señala aún hay mucho por hacer momento de una breve pausa enseguida volvemos con más aquí en la noticia primera emisión 7 de la mañana con 48 minutos ahora observamos estas imágenes a través del dron operado por nuestro amigo y compañero Efraín Flores desde el sector de Comandá provincia de Chimborazo que ha sido afectado este punto por los permanentes socavones debido a las fuertes lluvias de los últimos días como ya se había pronosticado desde el Inami de hecho allí producto de esta emergencia hay un número de damnificados y también personas que hoy están incomunicadas a propósito de este tema vamos a enlazarnos a esta hora con nuestro compañero Charlie Pisa quien está en conjunto con Efraín Flores allí para darnos detalles de lo que continúa sucediendo en este punto de la provincia de Chimborazo Comandá bien como podemos observar Luisa es la zona devastada producto de los socavones allí en la zona de Comandá en la provincia de Chimborazo y es lo que ha dejado como secuela el fuerte invierno esto coincidió el fin de semana con el proceso electoral de la consulta popular y en virtud de aquello todas las autoridades del frente de contingencia entiéndase Ministerio de Transporte y Obras Públicas Secretaría de Gestión de Riesgos y demás han tenido que acudir al punto para dar toda la asistencia en conjunto con el frente social salud y también el Mies el Ministerio de Inclusión Económica y Social claro que sí además se han declarado las autoridades del Chimborazo en toda esa zona en sesión permanente del COE cantonal ha sido declarado a la UCI en emergencia una vez superadas las capacidades de respuesta locales en base a la emergencia suscitada por precaución se activan dos alojamientos temporales la Iglesia Evangélica de la Comunidad el Citado y la Escuela Cerrada Pablo Arenas del recinto la Estación de Multitud además se ha determinado que se realizará el levantamiento de información a detalle de los damnificados y afectados para la coordinación de la entrega de bonos de contingencia por parte del Mies también se ha dispuesto a actuar de acuerdo a las competencias de cada cartera de Estado como bien lo señalas en base a las recomendaciones como consecuencia de la emergencia se abastecerá también de alimentación e hidratación a las familias damnificadas a las personas que precisamente se encuentran en los alojamientos temporales también se realizará el informe técnico para el análisis de reapertura de la Escuela Carlos Calero Gallegos en el recinto Citado además se insta la activación del COE provincial dado los múltiples deslizamientos en las zonas afectadas en Chimborazo enhorabuena por el despliegue de las autoridades para actualizar esta información Charlie Pisa está en el punto en Comandá provincia de Chimborazo Charlie buen día adelante son aproximadamente 50 metros de la carretera que une a Comandá con Payatanga estamos en la provincia de Chimborazo donde se ha presentado esta emergencia donde no hay paso para los vehículos es decir la transportación interprovincial tendría que darse un cruce por Uigra para tratar de llegar a la provincia bueno al norte de la provincia pero mientras que en este tramo les vamos a mostrar como la naturaleza el día de ayer dejó la carretera destruida en ese tramo y las personas que a esta hora de la mañana ya se dirigen a distintos puntos a trabajar en agricultura se encuentran con esa novedad hay aproximadamente unos 10 postes caídos y les vamos a mostrar al fondo como ya algunas personas han cruzado arriesgando sus vidas pese a que no hay energía eléctrica los postes han colapsado y de ese ahí le vamos a mostrar aquel ciudadano conversamos con él hace unos instantes nos decía que se iba hasta su lugar de trabajo pero no sabía lo que había ocurrido en este sitio y por eso se quedó sorprendido hay una quebrada que baja por ese lado de esta montaña lamentablemente el día de ayer por las fuertes lluvias hay un muro que también quedó totalmente destrozado colapsó por la fuerte corriente que golpeaba en ese instante y lo que ustedes ven al fondo ese galpón era un criadero de pollos quedó enterrado y más atrás es el río chimbo donde se viralizaron algunas imágenes de personas que trataban de cruzar pero no lo lograron y para eso también necesitaban ayuda se hablan de personas desaparecidas pero eso vamos a tratar de confirmarlo más adelante con las autoridades mientras están llegando más ciudadanos habitantes de este sector caballero ¿hacia dónde se dirige usted? buenos días vamos pero no hay paso ¿cómo van a hacer hasta allá? hay buses del otro lado del otro lado estamos avanzando hasta allá a ver si podemos pasar pero es peligroso ahí así está pero toca viajar hay como pasar por otro lado ¿y los buses hasta dónde llegan? aquí no vamos los taxis porque los taxis nos están traiendo hasta allá ¿va a pasar aquí abajo buenos días? sí tengo que viajar urgentemente arriba ¿qué tengo que hacer? toca caminar y ver si hay carro allá para pasar tenga mucho cuidado es la situación se me quedó la bota se me quedó la bota enterrada en el lodo tenga mucho cuidado porque ahí un señor casi se cae hace unos minutos es la situación de lo que ocurre en la carretera Kumandapa Yatanga mientras esperamos alguna respuesta de las autoridades o de la Secretaría Nacional de Gestión de Riesgos o del Ministerio de Transporte y Obras Públicas para ver qué medidas toman en el trabajo inmediato que se va a realizar en esa carretera buenos días gracias por ese completo reporte de Charlie Pisa de Secumandá en la provincia del Chimborazo vamos a otros temas la ministra Mónica Palencia renunció al Ministerio de Gobierno Michelle Censi Contugi será su reemplazo Palencia sin embargo continuará ejerciendo funciones esta vez desde la cartera del Ministerio del Interior tras la consulta popular se hicieron cambios en el gabinete la ministra Mónica Palencia presentó su renuncia a la cartera de gobierno pero se quedará como titular del Ministerio del Interior en su reemplazo por decisión del Ejecutivo se designó a Michelle Censi como ministro de gobierno él hasta este domingo estuvo al frente del Centro de Inteligencia Estratégica no se explicaron los motivos de los cambios Mónica Palencia estuvo al frente de la cartera de gobierno durante casi cinco meses ella es quizá la mano derecha del presidente y quien ha defendido a toda costa el Plan Fénix el gobierno hasta ahora ha tenido dos bajas Ana Changuín quien se desempeñó como titular de la Cenecit y Andrea Arrobo quien estuvo al frente del Ministerio de Energía en medio de la crisis energética informó Marilyn Jaramillo bien son las 7 de la mañana con 55 minutos vamos con más información en Colombia miles de personas protestaron contra el gobierno de Gustavo Petro los manifestantes rechazan sus proyectos para estatizar el servicio de salud y algunas iniciativas de reformas y protestan contra la violencia la marcha principal tuvo lugar en Bogotá donde los manifestantes se concentraron en el parque nacional a pesar de las fuertes lluvias para iniciar una marcha hasta la emblemática plaza de Bolívar en el centro de la capital colombiana las miles de personas convocadas por la oposición al presidente Gustavo Petro mostraron su desacuerdo al programa de reformas del régimen y por la crisis del sistema de salud y la controvertida propuesta de una asamblea nacional constituyente en ciudades en ciudades como Cali Medellín Barranquilla y Bucaramanga los manifestantes se sumaron con banderas de Colombia camisetas blancas y pidiendo la salida de Petro del poder el mandatario colombiano llegó a la presidencia en agosto de 2020 como el primer jefe de estado de izquierda en gobernar un país tradicionalmente dirigido por élites conservadoras con el 60% de desaprobación según las encuestas Petro ha ido perdiendo apoyo de las fuerzas políticas en el Congreso informó Wilbert Quiñones Amigos así concluye la presente emisión de la noticia muchas gracias por su atención pero que viene luego Luis Jorge y amables televidentes enseguida la noticia en la comunidad que tengan un buen inicio de semana un fuerte abrazo y amables